¿Qué es OBS Studio? Y lo hacemos a través de publicaciones de la página web, de Twitter y de talleres y actividades que vamos haciendo como esta. Si sois de la Universidad de Zaragoza y queréis que hagamos algo en vuestra unidad o en vuestro departamento o en vuestro centro o necesitáis ayuda con algún software libre, pues no dudéis en contactar con nosotros. Utilizar sobre todo el correo electrónico porque con esto del teletrabajo y estas cosas, pues no siempre estamos localizables en la oficina. Y lo mejor es el correo que es osluz.unizar.es. Tenemos nuestra página web osluz.unizar.es y bueno, intentaremos hacer cosas durante el curso y bueno, todo el año porque nosotros trabajamos todo el año. Bien, esto es un taller de OBS, OBS es software libre, es un software que me imagino que conocéis y si no conocéis, pues este es el sitio adecuado. Para grabar y retransmitir sobre todo vídeo, hacer streaming, lo utilizan mucho los jugones, los gamers, los youtubers para hacer sus retransmisiones, para hacer sus vídeos. En Youtube se usa muchísimo o en Facebook, pues para, si quieres hacer un vídeo tutorial, por ejemplo, pues puedes grabar toda tu configuración, todas tus acciones, tienes cámaras, etc. Ahora lo vais a ver y entonces lo que puedes hacer es hacer grabaciones y luego compartirlas o bien retransmitir directamente en directo o crear lo que se llama una cámara virtual. Os voy a compartir mi escritorio, así podéis ver lo que yo vaya haciendo y lo que voy a hacer es dejar de compartir mi cámara, así la podré utilizar en el OBS. Y os veo, y no hace falta que me veáis ahí todo el rato que ahora me vais a seguir viendo con OBS. Bueno, para la instalación, pues vamos a una página web, vamos a un buscador, yo utilizo Startpage, no utilizo Google o por lo menos no intento utilizarlo. Y Startpage os recomiendo porque lo que hace es realizar búsquedas en Google sin que Google sepa que sois vosotros. O sea, vosotros le preguntáis a Startpage, Startpage le pregunta a Google y Startpage os devuelve lo que le dice Google. Y esto es lo que me he hecho. Me mete un poquito de publicidad aquí adelante porque tienen que vivir de algo y me da la página, la primera oferta es la página web del proyecto OBS con las distintas instalaciones. Ha detectado que tengo un Linux, pero veis que si tienes un Windows, pinchas aquí simplemente o si tienes un Mac y tienes los distintos instaladores o instrucciones. Desclararíamos el instalador adecuado, normalmente será para vuestro caso casi seguro 64 bits, ya pocos sistemas hay de 32 bits, casi seguro que es el de 64. Descargáis el instalador, se instala, siguiente, 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 no tiene ningún misterio. Os creará un enlace directo, con ese enlace directo lo abrís y al abrirlo os aparecerá esta pantalla y os preguntará una cosa. Normalmente suele preguntar al inicio si lo queréis configurar preferentemente para hacer grabaciones o para hacer retransmisiones. Si le decís que para hacer retransmisiones, pues os va a preguntar una serie de cosas que igual no las tenéis preparadas. Entonces es mejor que le digáis que es para hacer grabaciones, decís que os lo inicie para grabaciones, le decís que ok, ok a todo y con lo que os haga, que lo que intenta es detectar el hardware de vuestro equipo y lo intenta configurar lo más adecuadamente posible para ese hardware. Bueno, una vez esté instalado, lo que tenemos es esto. ¿Esto qué es? Bueno, pues aquí, esto negro que hay aquí en medio es un lienzo, es el lienzo sobre el que vamos a ir colocando todas nuestras cosas y tenemos una serie de elementos aquí debajo que son los que vamos a ir a utilizar. Bueno, primero, aquí a la izquierda tenemos lo que son las escenas. Las escenas las vamos a ir creando poco a poco, siempre tenemos que tener una primera escena, que va a ser esta, y a estas escenas lo que hay que hacer es ir añadiendoles fuentes. Las fuentes que son, pues, distintas cosas, que pueden ser infinitas prácticamente, que queremos que se vean en nuestra retransmisión o en nuestra grabación. ¿Qué podemos añadir? Pues vamos aquí, le decimos que más para añadir algo y vamos a empezar por lo más sencillito. Podemos añadir muchas cosas y la más sencilla que es, la imagen. Vamos a añadir una imagen, la voy a llamar fondo, porque va a ser el fondo de mi grabación. Entonces me pide un archivo de imagen. Voy a examinar, voy a mi equipo y en esta carpeta que tengo aquí preparada, tengo una imagen que va a ser esta, que es la imagen corporativa de la Universidad de Zaragoza. Podéis poner absolutamente lo que queráis. ¿Qué podemos hacer con esta imagen? La podemos hacer más grande o más pequeña, dependiendo de lo que queramos que se vea en nuestro lienzo. O sea, la zona negra es lo que se va a grabar y si lo dejamos aquí en este rincón, pues se verá todo eso negro y esta parte de aquí será la que se vea, o sea, la que se vea. Se verá todo, una parte negra y otra parte con el logo. Si lo hacemos más grande, lo arrastramos de las esquinas, lo podemos coger de cualquier esquina y hacerlo más grande o más pequeño. Incluso nos podemos salir y no pasa nada. Y si lo cogemos de aquí del centro, lo podemos arrastrar y mover para dejarlo en nuestro sitio. Si lo ponemos así, por ejemplo, pues se vería todo azul y la Universidad de Zaragoza, pues en vez de estar tan centrada, pues quedaría más arriba. Lo podemos poner a nuestro gusto. Yo, como lo voy a utilizar de fondo, pues lo que voy a hacer es llenarlo todo, lo ajusto por aquí más o menos y ya está. Ya tengo este fondo preparado. ¿Qué puedo hacer con él? Puedo hacer dos cosas que tengo aquí. Una es este candadito. Si le doy al candado, se me queda fijo. Ya no tengo la opción de, si lo pincho, moverlo. Ni hacerlo más grande ni más pequeño. Se queda así. Si lo quiero modificar, le vuelvo a dar al candado y ya lo puedo modificar. ¿De acuerdo? Lo puedo mover. Con el candado lo dejo quieto. Si no quiero que se visualice, le doy al ojo. Ya no se visualiza. O se visualiza. Ya no se visualiza. Para esto sirven estos dos botoncitos que tenemos aquí. Esto es muy sencillo. Añadir un fondo, una imagen del tamaño que queramos para que no tener un fondo negro y tener un fondo un poco más entretenido. Un poco más avanzado sería, en vez de utilizar una única imagen, sería utilizar una galería. Entonces, en vez de imagen, cogeríamos una galería de imágenes. Le puedo llamar, pues, galería. Le digo que ok. Le puedo cambiar el nombre o no. Podéis poner lo que queráis. Le vamos a decir que lo haga en bucle. Este es el tiempo que hay entre diapositiva y diapositiva. Le voy a poner 3000 en vez de 8000 para que haga más efecto. La velocidad de transición de 700 mil segundos. Y me pide los archivos de imágenes. Pues nada, los voy a añadir. Voy al más. Agregar archivos. O bien podría agregar una carpeta completa. Le voy a decir, por ejemplo, que quiero añadir esta del glu. Y esta de unizar. Selecciono esos dos. Le he pulsado control. Pincho en una. Y control. Pincho en la otra. Le digo abrir. O si no, puedo ir añadiendo aquí. Bueno, ahora lo veremos. Le doy a aceptar. Y ahora lo que tengo es una galería que va a ir cambiando. Va cambiando de una imagen a otra utilizando los parámetros que le hemos dicho. Que están aquí en propiedades. Es decir, el tiempo entre diapositivas sería 3000 milisegundos y la velocidad de transición de 700. Si lo quiero hacer más rápido, pues le doy a 1000, por ejemplo. Esto irá más rápido. Irá cambiando más deprisa. O más despacio. Lo voy a dejar en 3000, que yo creo que es un poco más agradable. Aceptamos. Y aquí tendríamos esta transición. Si os dais cuenta, estamos poniendo cosas unas encima de otras. Es decir, hemos puesto la galería encima del fondo. Si hago esto más pequeño, el fondo sigue siendo este. Y aquí tengo la galería. La galería está por encima. Está en una capa superior. Está por encima de la galería. Vamos apilando y lo que está por encima es lo que se va a ver por encima de lo que está debajo. El debajo quedaría tapado por la capa superior. Es decir, el fondo está debajo, la galería está encima. Lo siguiente que podemos hacer, por ejemplo, es añadir un texto. Vamos a añadir un texto para que se nos vea aquí en nuestra proyección. Vamos aquí a añadir un texto. Le he dado a añadir fuente. Le digo un texto. Voy a llamarle, pues no sé, publicidad. Tengo un tipo de letra. Puedo elegir tipo de letra. Y voy a poner aquí un poco de publicidad. Como esto, Universidad de Zaragoza, Oficina del Software Libre. Está en blanco. Tal cual me lo da, yo acepto. Y aquí está. ¿Y qué es lo que me inserta? Pues una cosa muy grande porque ha cogido, rellena con el texto lo más grande que puede. Entonces nosotros lo cogemos de una esquina, lo llevamos aquí abajo, lo vamos a hacer más pequeñito, lo arrastramos, lo hago más pequeño. Lo voy haciendo más pequeño hasta que tiene el tamaño que a mí me apetece. Es prácticamente este ya. Lo dejo aquí debajo. Voy a hacer un poco más grande para que me ocupe todo el ancho. Y ya tengo esto. Bueno, lo que estoy viendo es un par de cosas. Una, que como es letra blanca, pues no se me ve bien cuando me cambia al fondo blanco y pues que le podría dar un poco más de vida. Entonces vamos a ir. Botón derecho, propiedades. Y le vamos a cambiar, por ejemplo, el color. Venimos aquí a seleccionar color. Selecciono el negro. Acepto. Y si os habéis fijado, hay dos partes en el color. O sea, hay dos mitades, color 1 y color 2. Pues sería la mitad superior la tengo en negro, la mitad inferior la tengo en blanco. Podría poner todo en negro o podría poner una en negro de tranrojo. Queda así un poco feo, pero bueno. Para que lo veáis. Vamos a ponerlo. Me gusta más la parte inferior en blanco. Pongo así. Me hace que queda un poco más fino. Y le vamos a dar un poco de vidilla añadiendole una cosa más, que son los filtros. O sea, hasta ahora hemos estado en propiedades, haciendo unas cositas ahí con las propiedades. Vamos a los filtros. Donde le he hecho filtros. Añado un filtro con el más. Ya veis que estamos trabajando aquí todo el rato de la misma manera. Con el más añadimos una fuente. Con el más añadimos una propiedad. Añadimos un archivo. Bien, pues entonces vamos a añadir el desplazamiento. El filtro de desplazamiento. Me pide, si quiero darle un nombre, le dejo como está. Ok. Desplazamiento. Y me pide una velocidad horizontal y una velocidad vertical. Si aumento la velocidad horizontal, veo que se está empezando a desplazar. y si le doy velocidad vertical, pues además se me desplazaría en vertical. Si esto lo pongo al cero, si atino a ponerlo a cero, esto sería en vertical. Y si voy al filtro, pues le digo que me lo haga mejor en horizontal. Y esto lo pongo al cero. Y me estaría por ahí deslizando de esta manera. Entonces, fijaos que en un momento esto ya tiene otra vida. Ya le hemos dado enseguida, sin casi hacer nada. Pues tenemos aquí un bonito fondo y unas letras que dan definición, que informan de algo. Podéis poner ahí, pues soy menganito, o esto es el taller de no sé qué, o ponerlo en otro sitio, darle otro formato. Pensad que esto simplemente son apuntes e inicio de todo lo que se puede hacer. Bien, esto sería, pues por ejemplo, nuestra primera escena. Esto sería una presentación. Y que vamos a trabajar un poco más con las escenas. A esta escena, voy a darle un botón derecho, la voy a renombrar, y la voy a llamar escena... Renombrar escena 1. Y lo que voy a hacer es duplicarla y la voy a llamar escena 2. ¿Qué hay en la escena 2? Pues ahora mismo lo mismo que en la escena 1. Pero, porque están duplicadas. ¿Por qué he hecho esto? Y en vez de crear una escena nueva, porque siempre se recomienda duplicar escenas. Es mucho más práctico, más rápido, y vas a utilizar recursos que ya están en marcha. Si yo cambio de una escena a otra, veis que no hay diferencia en el texto que está moviéndose. ¿Por qué? Porque es el mismo recurso, es el mismo texto que está desplazándose. Si yo en la escena 2 hiciera este, insertara este mismo texto, iría a otra velocidad y aquí se notaría un cambio. No sé si me explico. Me parece que me explico fatal. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a añadir a esta escena 2 unas cosas distintas. Por lo pronto, le voy a quitar la galería que no quiero que se vea y que se me quede solo el fondo. Ya no tengo la galería en marcha. Está aquí, pero ya no se ve. Solo se ve el fondo y la publicidad. Y ahora lo que voy a hacer es añadir una cámara de vídeo para que se me vea. Voy a añadir, voy al más, añado un dispositivo de captura de vídeo, aquí. Lo voy a llamar cámara 1 y de las dos que tengo voy a seleccionar la frontal. La frontal. Esta es la de, esta es mi cámara del portátil. Estoy trabajando con un portátil y esta es mi cámara. La voy a dejar tal cual está. No toco ni nada en la configuración. Esta es mi cámara. Yo con este recurso, esta fuente, la puedo poner en la parte que yo quiera de mi lienzo, más adentro, más afuera. Lo que haya dentro del lienzo se verá, lo que esté fuera no se verá y puedo hacerlo más grande, más pequeño. A ver, voy a cambiar a la cámara que he pinchado sin querer en el fondo. Lo voy a hacer más grande, más pequeño, puedo hacer cosas con él. Por ejemplo, este lo voy a dejar aquí y vamos a hacerle una cosita que, bueno, le va a dar un poco de vida. Vamos a añadirle un filtro. Esto es una cámara normal. Entonces vamos a añadirle un filtro, botón derecho sobre ello, sobre la fuente, voy a filtros, añado un filtro, más, uno de imagen en de máscara, no le digo nada, ok, selecciono un archivo que va a ser un círculo blanco, a ver si os enseño en un momento qué es esta imagen que voy a usar, es esta. Simplemente un círculo blanco, ni siquiera el blanco del todo, es un poco gris. Eso es lo que voy a utilizar. Bueno, pues le digo abrir y ¿qué hace? Sustituye el blanco, o sea, el blanco deja pasar la cámara y el negro pues no. Y entonces lo que tengo es una cámara redonda. ¿De acuerdo? ahí tengo una cámara redonda. Voy a añadir, puedo añadir otra cámara más, voy a añadir las cámaras de que disponga. esta otra cámara que es una webcam que tengo conectada por USB, aquí la tengo en un lateral para dar otra visión, que la puedo poner aquí, por ejemplo, en esta otra esquina, y le vamos a añadir otro filtro porque así las cámaras pues la verdad es que quedan un poco un poco feas. Le voy a dar otro filtro, botón derecho sobre la cámara, le añado otro filtro de máscara, ¿qué otra máscara tengo? Pues para que la veáis, ¿cómo es esta máscara? Es esta imagen. Es así, un difuminado. Estas imágenes os las podéis diseñar vosotros con Gimp o con un Photoshop o descargarla de Internet. Yo esta la he descargado de Internet, el círculo lo hice yo en Gimp en un segundo y esta la he descargado de Internet. Simplemente quería un difuminado así y luego, no me acuerdo cómo se hace con Gimp, la descargo y la utilizo. Entonces aquí voy a seleccionar este difuminado, voy a abrir, digo cerrar y si os dais cuenta pues el archivo de difuminado es más pequeño que la resolución de mi cámara. Aquí hay un trozo de cámara que queda fuera del archivo de difuminado. No pasa nada. Yo puedo hacer más grande o más pequeño no proporcionalmente porque todo el tiempo se va a quedar fuera eso porque es proporcional, sino que lo que puedo hacer es recortar, recortar esa imagen. Para ello pulso Alt y con la tecla de Alt cojo de aquí abajo y veis me cambia eso a verde, me está cortando cojo este de aquí arriba con el Alt pulsado, recorto y ya está. Bueno, mira, fijaos, aquí a la izquierda también me queda una rayita que es un poco más pequeña. Bueno, pues entonces no lo voy a dar a seleccionar. Bueno, esto le voy a cambiar el nombre. No puedo renombrar. Le llamo cámara 2 que no le he cambiado antes el nombre. y lo que voy a hacer es recortar por aquí con Alt, presiono Alt y recorto un poco. Incluso de aquí puedo recortar un poco también y así me quedaría esta acá, esto porque se está moviendo. la cámara 2 la pondría por ejemplo aquí en esta esquina y tengo dos visiones distintas de esto lo voy a copiar y así me molesta. Dos visiones distintas, tengo dos cámaras y utilizo, tengo dos vistas distintas. Esto podría ser pues una, sería una vista por ejemplo de mi teclado porque es o de mis manos de cómo estoy jugando o si es en un examen y me dicen que me quiere ver el profesor lo que estoy escribiendo cosas de este tipo se pueden para esto se añaden varias cámaras. Entonces con estos difuminados pues queda pues el efecto es bastante más chulo. Estamos añadiendo cosas a nuestra a nuestra emisión. Voy a ver si me estoy poniendo algo más caro son archivos JPG en realidad estos que tengo yo son PNG pero creo que con JPG funcionarían también. Supongo que sí pero las que tengo yo son PNG se puede transformar en un momento y ya está pero yo con JPG funcionarían también. Volvemos al OBS y podemos hacer añadir infinitas cosas. Por ejemplo podríamos añadir la reproducción de un vídeo. Voy a ir a YouTube voy a buscar para no tener problemas pues un vídeo mío de algún rollo informático a ver uno que sea un poco largo este que es de 17 minutos este que es de 17 minutos quito el sonido salto la publicidad y se empieza a reproducir el vídeo este vídeo es mío entonces no creo que tenga problemas de propiedad y derechos de retransmisión entonces voy a añadir una fuente más que va a ser una ventana una captura de ventana que voy a poner YouTube le voy a dar ese nombre y selecciono entre las distintas ventanas que tengo en mi ordenador abiertas selecciono esta que es el tutorial de YouTube que se está reproduciendo ahora esa ventana le digo porque no se me ve porque no se me ve lo voy a hacer más pequeñito lo voy a hacer más pequeñito y lo voy a recortar pues para que solo se vea sin maximizarlo no necesito maximizarlo lo voy a recortar pulsando Alt lo recorto para que solo se vea la parte principal del vídeo sin todo lo demás y lo llevo a una esquina y ahí tengo un vídeo reproduciéndose un vídeo de YouTube ¿de acuerdo? lo dejo aquí le doy a la al candado pues para que no se me mueva nada porque hay veces que lo muevo todo y me gusta así y lo dejo así y ahí tengo un vídeo de YouTube que se está reproduciendo además de todo lo que le estoy metiendo y le voy a añadir por ejemplo pues mi mi pantalla captura de la pantalla y ok que sería esto y esto es lo que estamos haciendo ahora mismo ¿de acuerdo? y esto es lo que tendríamos en la escena 2 lo voy a a bloquear también esto es lo que tenemos ahora mismo en la escena 2 tenemos dos cámaras tenemos un vídeo de YouTube reproduciéndose y tenemos la captura de mi pantalla a ver si esto no, cancelar ¿se puede reproducir en bucle o alguna cosa? bueno es igual lo pongo otra vez al principio bien en la escena 1 tenemos esto en la escena 2 tenemos esto y podemos volver a duplicar la escena 2 con el botón derecho sobre ella duplicar la llamo escena 3 esto lo podéis dar los nombres que queráis para vuestra organización darle lo que queráis ¿qué diferencia entre la escena 2 y la escena 3? ahora mismo ninguna pero vamos a hacer las distintas porque queremos dar un poco de movimiento a nuestro a nuestro vídeo pues por ejemplo en la escena 3 en la escena 3 lo que voy a hacer es el vídeo lo dejo fuera la cámara 1 la voy a quitar que no se vea la captura de pantalla la desbloqueo y la hago más grande porque es lo que más quiero que se vea incluso dejo que se monte sobre el vídeo hacemos esto entonces estaría viendo esto lo bloqueo estaríamos viendo una escena completamente distinta una distribución de elementos y de fuentes en nuestra grabación distinta a la escena 2 y prácticamente me ha costado 5 segundos tendríamos una escena 1 que sería estoy pensando yo en una retransmisión para este taller de la espera hasta que comienza la emisión la escena 2 que sería una breve presentación tal 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 la escena 3 en la que se ve más la zona de trabajo y lo que podemos hacer es modificar los cambios de escenas ya que estamos viendo que hay un pequeño desvanecimiento eso se se configura en esta zona aquí en transiciones de escena efectivamente hay un desvanecimiento que dura 300 milisegundos vamos a imaginar que lo quiero de 800 milisegundos el desvanecimiento es decir que de la escena 1 la escena 2 tarda más tarda más hay un una mezcla ahí entre escenas podemos dar distintos efectos por ejemplo tengo uno aquí yo que es el de deslizar que es este bueno son distintos efectos y he creado uno de explosión pero para que lo veáis lo voy a volver a crear que es con agregando un stinger un stinger que lo iba a llamar explosión lo que hace es permitirnos añadir un archivo de vídeo que es en este caso una bomba que es un mp4 un archivo mp4 muy pequeñito muy cortito que he descargado que acepto que lo tengo en marcha le explose y cuando cambio pues ejecuta ese pequeño vídeo es una explosión cada vez que hago el cambio pues ejecuta la explosión cada vez que cambio de estera bueno esto la verdad es que es un poco un poco exagerado con el desvanecimiento está bien es una cosa suficiente bueno además de esto lo que os voy a dar es donde conseguir recursos esta explosión yo creo que la saqué de aquí de pixabay.com pixabay.com os lo pongo en el en el chat esto no es el chat el chat está aquí sí lo vamos a explicar ahora ya vale eso es vale entonces desde aquí podéis descargar recursos gratis hay muchas páginas de recursos gratuitos yo esta explosión la he sacado de aquí aquí tenéis vídeos tenéis fotos etc no es publicidad es una página como muchas otras que hay de las que de las que podéis sacar material pero pues si no queréis complicaros la vida pues desde esa podéis podemos descargar lo que se llaman los overlays desde wdflat esta también os la voy a poner en el chat aquí podemos descargar los overlays los overlays que son pues son unos recuadritos o unos dibujitos que se ponen aquí debajo que lo hacen mucho los los gamers y los youtubers vamos a poner por ejemplo un facecam de estos cerramos vamos a descargar uno cualquiera este uno que se vea un poco este negro pincho en él lo podría editar o lo puedo descargar le doy al download lo podría hacer aquí con el editor y cambiar si lo puedo lo puedo editar aquí mismo y ya está dónde está el texto aquí tengo el bajo el bailo aquí voy a poner arroba buslus arroba buslus le doy de nombre overlay osluz y le doy a descargar que lo guarda el archivo voy a buscar lo tengo aquí en lo voy a echar directamente lo voy a echar directamente aquí no lo voy a cancelar esto está en descargar voy a añadir una imagen overlay overlay desde descargas overlay osluz png abrimos aceptamos y tengo esta cosa esta cosa puedo hacerla así y ponérmela aquí esto es un overlay esto es un overlay ¿de acuerdo? entonces es cuando están varios jugadores o demás pues te pones aquí un overlay que puede tener tu nombre tus datos de contacto tu puntuación no sé mil cosas este es gratuito es muy sencillo es un recuadrito con unos dibujos y ya está pero le da un poco de vista a la a la escena no os lo he dicho pero no sé si os dais cuenta que no estamos guardando nada no hace falta guardar nada todo OBS lo va guardando automáticamente todo y aquí tenía una pregunta que dice ¿explicaréis cómo emitir en una reunión de Meet o de Zoom para hacer un congreso online? claro que sí eso es lo que lo que podemos hacer enseguida vamos a hacer una nueva escena vamos a hacer una nueva escena de despedida vamos a duplicar la última la llamamos escena 4 esta escena 4 vamos a quitar vamos a quitar el overline la lectura de pantalla el YouTube bueno el YouTube lo puedo dejar y la cámara 2 fuera dejamos esto así por ejemplo y esto sería y esto sería nuestra última escena la escena 4 una escena de despedida es diferente a la escena 1 que tiene porque tiene el vídeo bueno la verdad es que es bastante igual pero podemos poner otras cosas lo que nos apetezca como nosotros queramos diseñar vale pues esto lo tenemos en marcha esta sería la base de nuestra retransmisión ahora ¿qué podemos hacer con ello? lo que podemos hacer es directamente darle a iniciar grabación si le doy a iniciar grabación ya no tengo que hacer nada más ¿qué va a hacer iniciar grabación? pues si voy a ajustes en ajustes la salida en la grabación me dice cuál es la carpeta en la que se van a grabar estos archivos el archivo de la grabación ahora no lo puedo modificar porque está grabando la calidad de la grabación el formato de la grabación el codificador la configuración de la grabación estaría aquí en ajustes salida cancelo y estaríamos grabando luego esa grabación la puedo editar más la puedo subir directamente a mi canal de YouTube a donde quiera eso estaría grabando exactamente lo que se vea dentro del lienzo yo ahora para que la captura de la pantalla fuera lo que a mí me interesa pues me iría a trabajar haría lo que fuera para hacer mi tutorial y se estaría grabando ese tutorial cuando quiero la grabación la puedo pausar o la puedo detener la detengo se detiene la grabación se ha creado un archivo que como hemos dicho en ajustes está en salida en home angélico videos pues si voy pues si voy al home angélico videos que es aquí se me ha creado ahora este será el último este es el vídeo que se me ha creado ahora de esta grabación ya no tengo que hacer nada más que va a hacer iniciar grabación pues si voy a ajustes esta es mi grabación lo que acabo de grabar en ajustes bueno pues ahí ahí tengo el vídeo que he grabado si lo que quiero es este montaje que se retransmita por google meet por el teams por videoconferencia lo pues lo podemos retransmitir utilizando iniciar cámara virtual voy a iniciar cámara virtual obs me crea una cámara ya no puedo utilizar mi cámara del portátil ya no puedo utilizar mi webcam esta de aquí esta ya no las puedo utilizar porque las está usando obs o sea una cámara un recurso solo se puede utilizar en un en un solo programa dijéramos en un solo canal entonces como ya se están utilizando yo no puedo meterme en un meet ahora y compartir mi mi cámara del portátil no puedo porque la está utilizando obs pero obs al iniciar ahora la cámara virtual ha creado una cámara que yo puedo utilizar que vamos a utilizar aquí voy a ir a meet por ejemplo voy a ir a nueva reunión iniciar una reunión ahora me estoy uniendo le doy permisos para que utilice mi 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 cámara mi micro y que estoy retransmitiendo mi obs si queréis os pongo el enlace para que os conectéis donde estamos si me encuentro estamos aquí este sería el enlace del meet en el cual yo estoy aquí sería esta cosa si en vez de eso quiero que se comparta la escena 1 lo que admitir entonces lo que se va a ver en mi cámara es lo que tengo en la escena 1 ahora mismo pero si quiero que se vea la escena 2 pues se verá la escena 2 esto es lo que se está viendo ahora admito os admito es muy participativos me encanta y entonces me diréis pero tienes que ir a OBS tengo que ir a OBS y cambiar manualmente de escena esto es un poco rollo si funciona voy a admitir entonces funciona pero es un poco rollo entonces que podemos hacer pues vamos a crear unos atajos de teclado voy a ir a los ajustes a los atajos de teclado y para la escena 1 le voy a decir que utilizo control mayúsculas 1 para la escena 2 para que se lance la escena 2 control mayúsculas 2 para la escena 3 control mayúsculas 3 y para la escena 4 control mayúsculas 4 lo que estoy haciendo para escribir eso ahí es pulsar la tecla control la tecla shift y el 4 las 3 teclas a la vez y el me rellena todo ¿de acuerdo? hago apply hago ok y entonces si yo ahora estoy en mi mid ahora estoy en mi mid que os habéis debido salir todos o no se le ha pasado bueno yo ahora en mi mid si yo pulso control mayúsculas 1 me cambia a la escena 1 control mayúsculas 2 la escena 2 control mayúsculas 3 la escena 3 control mayúsculas 4 la escena 4 ¿de acuerdo? la escena 1 la escena 2 la escena 3 y la escena 4 yo he cogido esa combinación de teclas podéis coger la combinación que vosotros queráis esta combinación no interfiere con nada del sistema y lo podéis utilizar sin ningún problema a mí es yo es la que uso y la que me funciona bien control mayúsculas y los números y así voy a las distintas escenas cuando hago el cambio de escena evidentemente hay una transición de una escena a otra bien pues eso eso está ahí esto sería por ejemplo en el mid esto lo voy a cerrar e igual que lo he hecho en mid lo que puedo hacer es añadir esta cámara que sería la Airium Webcam la añadiría a esta videoconferencia a esta en la que estamos donde os estoy compartiendo mi mi escritorio además puedo compartir mi cámara y mi cámara sería OBS hago lo mismo control shift 2 y sería la escena 2 control shift 3 control shift 4 control shift 1 veis no estáis usando o sea no estáis retransmitiendo con vuestra cámara Webcam sino que se está utilizando la cámara virtual que crea OBS si quiero dejar de emitir le doy a detener cámara virtual y se acabó esto ya dejará de retransmitir corto y así queda de otra manera bueno tengo que ir acabando porque si no esto se hace muy largo unos mini trucos bueno para Youtube para Youtube para retransmitir por Youtube la verdad es que como no lo he hecho nunca he ido a hacerlo y os lo cuento si entra a la página de Youtube si queremos hacer un directo para hacer un directo en Youtube no para colgar una grabación sino para hacer un directo para hacer un directo yo iría al botón de crear emitir en directo va un poco lento porque estamos aquí consumiendo recursos y me dice que el emitir en directo hay que solicitarlo y hay que solicitarlo con 24 horas de interacción la verdad es que lo solicitare ayer por la tarde y lo hice tarde tendría que haber hecho con más tiempo lo sabía pero no me lo pensaba que lo tenía ya habilitado y resulta que no lo tenía habilitado bueno lo que haría que es aquí cuando voy a emitir en la configuración de Youtube me da una clave de retransmisión esa clave de retransmisión la tengo que copiar e ir a OBS y en los ajustes vengo a los ajustes vengo a la pestaña de emisión y aquí le selecciono por donde voy a emitir en este caso sería por Youtube el servidor le dejo este y copio la clave de retransmisión que me daría Youtube aquí aquí me tiene que dar Youtube una clave de retransmisión yo la pongo aquí le digo ok no lo tengo cancelo y empezaría a iniciar transmisión entonces comenzaría la transmisión vendría que ir a Youtube y en Youtube comenzar o sea en Youtube cogería la transmisión de mi OBS y ya desde Youtube lanzaría o crearía o iniciaría el directo el vídeo directo eso sería para Youtube similar sería en Twitch o en demás plataformas tenéis tutoriales de todo en Internet hay muchísimo escrito sobre OBS y muchos vídeos y seguro que son mejores que este taller un truquito o dos con el móvil si no tenéis cámara webcam no tenéis por lo que sea bueno porque tenéis un fijo o necesitáis otra cámara podemos utilizar el el móvil para ello hay que instalar una app que la tengo aquí que se llama IRIUM entonces os voy a copiar el enlace en el chat en IRIUM.com descargáis un programa para instalarlo en vuestro ordenador o sea hace falta un programita para instalarlo en el ordenador es esta página webcam para Windows para Mac o para Ubuntu aquí tenéis las tres plataformas descargáis el programita y se inicia que lo tengo aquí IRIUM IRIUM Webcam que tengo que hacer pues mira me lo ha cogido por la wifi lo iba a conectar lo iba a conectar por por USB pero realmente me lo ha cogido por la wifi estoy en la wifi de casa y me lo ha cogido con la wifi de casa pero si lo conectamos por USB pues lo pues simplemente el móvil al ordenador y y conexión ya está esto lo puedo minimizar me voy a mi OBS y aquí en la escena 2 que no lo tengo suficientemente recargada pues le puedo añadir otro dispositivo de captura de vídeo que va a ser el teléfono va a ser la IRIUM Webcam acepto que además tiene una cámara impresionantemente buena la frontal la frontal y se ve y se ve súper bien bueno y esta sería mi tercera cámara entonces esta este es mi móvil esto es una Webcam y esta es mi cámara del portátil a tres cámaras y otro último truquito que la verdad es que no lo no lo he puesto en marcha pero os lo cuento y ya está que es el el stream control el stream control es para manejar nuestro nuestro OBS desde el móvil entonces hay que instalar un programita en el en el móvil y el mismo programita en nuestro PC con ese programa que lo voy a abrir la página está en la página de OBS Project es uno de los muchos plugins que tiene OBS muchos plugins en la página de OBS Project podéis tener aquí cantidad de cosas que podéis añadir y utilizar entonces desde aquí podemos ir a Go to Download y nos va a permitir añadir un plugin a nuestro a nuestro ordenador también hay que instalarlo en el móvil si es para Windows pues aquí tenemos el instalador y en el móvil hay que instalar en la Play Store en la Play Store hay que instalar una cosa que se llama Stream Control Stream Control lo voy a enseñar porque no no es la pena donde está Stream Control en App es Stream Control vale esa está aquí la primera que sale Stream Control la instaláis en vuestro móvil y lo que os digo el plugin en el ordenador y podréis manejar cambiar de escenas cambiar configuraciones desde el móvil desde el móvil podéis cambiar de escena hacer cositas algunas cositas vale cierro esto esto también ya no estoy aguantando nada más de esto esto lo cierro los atajos ya lo hemos visto y me quedan un par de cosas más solo dos cosas más súper rápidas las colecciones de escenas o sea aquí lo que tenemos es escena 1 escena 2 escena 3 escena 4 esto es una colección de escenas que yo puedo guardar en este caso la he llamado taller 2 pero tengo distintas colecciones de escenas que son distintas escenas para distintas cosas que me puedan interesar a mí puedo tener una colección de escenas pues para cuando hago grabaciones de videotutoriales otra colección de escenas para cuando retransmito por Meet en una videoconferencia en el trabajo una colección de escenas distintas para cada una de mis actividades distintas esas son las colecciones de escenas y las colecciones de escenas por supuesto se pueden duplicar que es lo sencillo siempre se recomienda duplicar podemos crear la nueva desde cero podemos renombrar eliminar importar exportar es decir puedo exportar una colección de escenas que tenga aquí en este ordenador y llevarla a otro ordenador y luego están los perfiles los perfiles es distinto a la colección de escenas la colección de escenas es lo que hemos ido trabajando hasta ahora es decir ir creando distintas fuentes con distintos elementos en movimiento tal no sé qué para retransmitir pero los perfiles lo que igualan son las configuraciones lo que nosotros tocamos son los ajustes ¿de acuerdo? entonces cuando nosotros tocamos la configuración en el ajuste esa configuración se va a guardar en el perfil y si cambiamos de perfil tendremos una configuración distinta o sea todo lo que guardemos en ajustes irá a nuestro perfil y si queremos una configuración distinta deberíamos de crear un perfil distinto lo podemos querer pues para si queremos retransmitir utilizar un perfil distinto a si queremos grabar o a si queremos jugar o las distintas posibilidades que tenemos entonces no es lo mismo perfil que colección de escenas colección de escenas son todas las escenas distintas para una misma actividad y el perfil sería el conjunto de ajustes que utilizamos para una actividad pero serían los ajustes ¿de acuerdo? y ya está no me quiero enrollar más hemos hecho una hora más que suficiente se podría entrar en configuración ver los distintos tipos de configuración que hay no hemos hablado nada del audio que también es infinito bueno yo os tengo que decir que OBS es un programa a mi me parece espectacular que tiene muchísimas capacidades tenéis infinidad de tutoriales por ahí y de vídeos y de todo que os puede ayudar y que podéis trabajar con él es software libre y y es muy interesante por lo demás nada más ya vale de rollos agradeceros vuestra asistencia que hayáis participado y no sé si alguien ha preguntado algo tengo unos compañeros por ahí que han intentado responder seguro que lo han hecho genial y espero que os haya gustado y y poco más voy a dejar de compartir y y solucionar voy a compartir mi cámara así y ya está muchas gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos